Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Vamos a ir formación, suenan a partir de hoy, no es otro sábado De lo mismo, bandas al héroe, llamada al héroe En Giramundo TV, hoy día tenemos a los amigos de, es lo de menos Atmosfera, un cielo infecto, vienen por vos, ya no hay secreto No dormirás, en el desierto No dormirás, en el desierto Mi voz lindiana ecualizada, para no sonar mundana Se llena de letra urbana, rompe tus membranas No alimento a los higianos, no le rezo al otro pano No quiero largar un sol, que alimente lo que amo Algo será, un cielo infecto, vienen por mi, ya no hay secreto No dormirás, en el desierto No dobleás, en el desierto No nos juntar un saludo No dobleás, en el desierto No nos juntarás, en el desierto Voz de piano igualizada Para no sonar mundana Si llena de letra ofana Y rompe su sombrana No alimento a los ingenios No le resto a los profanos Prefiero largar un sol Que alimente lo que amo Y rompe su sombrita Y rompe su sombrita Gracias por ver el video. 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 Viajar es una ley del sistema límpico. Me muevo por el mundo como todo yogui indio. No vengo a robarte, yo tengo mis derechos. A una vida digna, una vida sin tantos desechos. Mis ideas no maté. Fallo reprimido con cabeza de desierto, te invito a mi concierto, a ver si te despierto. No vengo a robar, no vengo a robar. No vengo a robar, no vengo a robar, no vengo a robar. 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 No vengo a robar, no vengo a robar, no vengo a robar, no vengo a robar. No vengo a robar, no vengo a robar. No vengo a robar. Soy muy desnuda, inventa deseos en el sol Ven a la noche con tu voz Ságame de este mundo sin sueños Ven a la noche con tu voz Ságame de este mundo sin sueños Ven a la noche con tu voz Ven a la noche con tu voz Ságame de este mundo sin sueños Ven a la noche con tu voz Ságame de este mundo sin sueños Ven a la noche con tu voz Ságame de este mundo sin sueños Ven a la noche con tu voz Ságame de este mundo sin sueños Ven a la noche con tu voz 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 Ságame de este mundo sin sueños Escuché tu voz en la fotografía Ignoré la razón que a veces me mentía Cayendo sobre el fuego el recuerdo moría Dejando entrelazadas memorias clandestinas Conocí tu voz en la fotografía Gracias por ver el video. 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 Descanso... 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tenemos muy pocos espacios para la gente que hace rock, si no tiramos todo para el mismo lado no salimos mal, vamos a desaparecer en cualquier momento, chicos tienen algo grabado? tenemos 4 demos, 4 demos, subidos en todas las redes, en youtube music y todas esas ¿dónde lo pueden conseguir? están en todas las redes, en todas, spotify, youtube music no se, lo que escuchan está, lo que escuchan está, ponen negro de menos y salen a todos lados, claro ponen negro de menos y ya está, tenemos el primer demo de naturaleza 6, después tenemos ballarde, tenemos el otro demo de meteorito, tenemos más de 20 canciones grabadas, porque la lógica también ha sido esa, por ahí nosotros no nos metemos en cosas de superproducciones pero si lo que hacemos lo tratamos de materializar, entonces tenemos idea, nos ponemos a laburar y nos materializamos, nos pasamos a prestarnos la grabación de un disco de verdad, claro si, 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 entonces escuchamos algo, así funciona el laboratorio, el laboratorio poquito, poquito, se hace, 3, 4 temas, cocina, 5 proyectos, eso es la que va hoy día también si, 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 estaría bueno escuchar un disco entero, de hecho por ahí el hollarde era super conceptual si, 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 pero bueno, hoy para una banda S2 independiente, Madden Lander, trabajar en una producción de un disco, me parece que por más que los recursos y los medios existan y todo, el tiempo es como que está ahí muy, se dilata mucho, si, la gente como que ya no pero bueno, está bueno también estos estudios, me entendés, que pueden materializar cosas concretas, decir che, vamos a meter este tema, hacemos un video, lo largamos, listo, se distribuye claro, si, si y por ahí el concepto se va dando, porque entre la música y todo, como que vamos manteniendo siempre, el mismo, bueno los temas que hicimos hoy, casi todos son del espacio, pero... claro, si, si, toda, gran parte de los temas que hicimos hoy, dos son nuevos, que no, los detenemos acá, y los otros dos ya venían ahí dando vuelta en las últimas producciones, pero encima, después, cuando escuchan, nosotros le metemos mucho laburo a la letra, le metemos mucho laburo al contenido de sampler, y en realidad es eso, como sentir que hacer lo mejor que podemos, pero porque nosotros lo disfrutamos, esa es la cuestión así es yo creo que, que nos enorgullece lo que hacemos, y después lo otro, hay una conexión, realmente parece una locura, pero llevamos 17 años, o más, no solo tocando, yendo a recitales, haciendo cosas, entonces como hay una conexión, una química, que se disfruta un montón, montonazo que se entienden musicalmente, no hay que ni mirar, esa es la mejor parte de la química, esa es la mejor parte de la química, esa es la mejor parte de la química, y el nombre de la banda, porque... ahí va gracioso esa, es buena, porque todo salió un día, que bueno, como nos llamábamos, como, no sé, lo importante es el mensaje, el nombre es lo de menos, el nombre es lo de menos, buenísimo, es lo de menos, y ahí quedó, veníamos de una separación de banda, de otra banda, de no estar tocando, entonces la ansiedad de decir, che toquemos, y salió, ah, bueno, pero el nombre es lo de menos, ah, mirá, es lo de menos, eso es lo mejor de nombres, lo que salen así, instantáneos, son los discores, claro, lo importante fue, viste, que salió de adentro, digamos, si, 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 así que bueno, bueno, muchachos, muchas gracias por venir a la llamada Under, gracias a Guille, a Jan, que hacen posible todo esto, si no fuera por ellos, esto no sería posible, las que ir a Mundo, al Pablito, que sale a Andrade, venís acá los chicos, por venir, muchas gracias, esto fue llamada Under. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!